...exactamente como has indicado, e incluso los tatagatas salieron. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasada, toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. Pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que desaparezca y se apacige. Me postro ante la asamblea de Dakini, los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Gracias. Gracias. Amén. 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 Tratemos de, ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, escucharlas con una mente que busca con ello alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda porque es la única manera en la cual podemos llevar a todos los demás seres en ese estado iluminado. ¿No? ¿De qué quieres que hable? Y bueno, en general, si lo ponemos de manera muy directa, en general es si podemos tratar de ser buenas personas. Si podemos tratar de que en esta vida estemos bien, que estemos felices. De eso se trata. Lo que aquí nos va a plantear es lograr estas cualidades en nosotros. Así que si podemos tratar de que nos haamos en la vida, se nos haamos en la vida. Entonces, nos haamos en la vida. En general, nosotros queremos estar bien. Queremos en esta vida estar felices, estar tranquilos. Y de hecho, en general, la charla va enfocada a que nosotros veamos esas cualidades. Veamos la importancia de tener una vida en paz, una vida tranquila, una vida feliz. Y se nos explica, se nos da unos consejos de acuerdo al budismo, unos consejos que nos ayuden a ir creando ese bienestar, esa tranquilidad, etc. Pero no basta solo con escucharlo. Hay que pensarlo, hay que analizar. Todo lo que escuchamos, por nuestra parte, hay que analizarlo, hay que pensarlo. A ver, me ha dicho que desarrollo estas cualidades. ¿Qué beneficio va a traer en mi vida seguir ese consejo? ¿Qué desventajas en no seguir ese consejo? Y si va de acuerdo con la realidad o no. Es decir, es algo para que realmente podamos producir ese bienestar en nuestras vidas. No basta solo con escucharlo, hay que analizarlo por nuestra cuenta, porque no por simplemente escucharlo ya vas a ser feliz en esta vida, ya vas a ser una buena persona, ya vas a tener todas esas cualidades que estamos buscando. Esto no viene, no se produce simplemente porque lo escuchamos. Se produce cuando nosotros lo integramos en nosotros mismos y la manera de irlo integrando es verlo, analizarlo con nuestra propia inteligencia, desmenuzarlo hasta que haya una convicción interna que vea cualidades en ese comportamiento y entonces se determina actuar así. ¿Qué beneficio va a traer en mi vida? Y bueno, pues la felicidad, pues tenemos una felicidad física, también probablemente hay una felicidad de palabras, es decir, en el sentido que nos gusta pues escuchar palabras agradables. Entonces, pero de todas, la felicidad, lo más importante es la felicidad a nivel mental, porque aunque nuestro cuerpo pueda estar perfectamente bien, estupendo, pero si nuestra mente no lo está, entonces no importa que nuestro cuerpo esté bien. Si nuestra mente no se encuentra bien, estamos entonces deprimidos, tristes, molestos, preocupados, y todo eso es porque estamos pensándolo, cosas que nos están agobiando más, son, de hecho son nuestros propios pensamientos los que están produciendo esa infelicidad, que se experimenta no solo en nivel mental, sino también físico. Y bueno, pues todos tenemos que decir, gracias. Y bueno, pues tenemos que decir, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y comúnmente nosotros... Y en cuanto a lo malo que nos sucede, solemos pensar que es provocado o creado por algo externo a nosotros. Y realmente nos convencemos que lo malo que pasamos, alguien más lo ha hecho, otros lo han hecho. No quiere decir que a lo mejor el otro haya sido la condición, pero no es el creador de tu malestar. Puede haber sido la condición de que madurara algo en ti, de que experimentaras lo que estás viviendo, pero es solo la condición que se presenta y que hace madurar lo que tú has hecho en el pasado. Todo lo que nosotros experimentamos bueno y humano es resultado en nuestras propias acciones. Y cuando hay una experiencia desagradable, principalmente es creado por nuestras acciones hechas en el pasado. Una acción, hemos hecho una acción, hemos trabajado en algo y ese trabajo trae su consecuencia. Y si es un trabajo negativo, pues por eso la consecuencia que ahora vives es negativa. Así que no solo eso, sino que además luego siempre estamos enfrentándonos a situaciones desagradables, a no encontrarnos bien o a no encontrarnos con lo que deseamos, etc. Y todo esto también es debido a que mientras estemos en lo que llamamos samsara, siempre vamos a encontrarnos o ser sujetos a experiencias desagradables, a encontrarnos con dificultades. Es como si en el samsara nunca sale el sol. Y esto me recuerda a países como Inglaterra o como Alemania, que está siempre tan nublado, aunque nunca ha ido, pero le han contado que está tan nublado, tanta nube, que no deja pasar los rayos del sol. Pues así serían como nuestros samsara, que no pasan esos rayos del sol. Y si hablamos de una persona que es inteligente, una persona sabia, después de ver su realidad, después de estar contemplando su realidad, que está metido en un lugar donde hay pura nube y no sale el sol. Entonces, si de verdad es inteligente y se pone a pensar, entonces se cuestiona. ¿Existe un lugar donde sale siempre el sol? ¿Existe un lugar donde no haya nubes? Porque si existe, entonces voy a dejar este lugar donde estoy para irme a ese lugar agradable, a ese lugar donde siempre brilla el sol. Y es de eso, claro, trabaja una vez que está convencido y descubre que sí que hay un lugar mejor, un lugar donde siempre brilla el sol. Entonces, trabaja, actúa para dejar este lugar lleno de nubes y irse al lugar donde siempre brilla el sol. Y claro, para ello, pues, qué mejor oportunidad para conseguirlo que teniendo esta vida humana, porque la vida humana nos da la oportunidad de tener una inteligencia humana y es la mejor, la mejor de las herramientas que tenemos para realmente conseguir ir a ese lugar agradable. Sí, 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 sí. Y así, sí, sí. Tanto el que está ahora hablando como nosotros que estamos escuchando de las dos partes, sea quien sea, pues estamos experimentando situaciones no agradables. Si nos ponemos a hablar entre nosotros, no hay nadie que se libra de una incomodidad, de un malestar, de una situación desagradable. Todos, de alguna medida u otra, estamos experimentando o viviendo problemas, dificultades, etcétera. Y cuando nosotros nos ponemos a cuestionarnos por, en realidad, el hecho de que todos seamos sujetos y estemos experimentando una situación desagradable u otra, es debido al lugar donde nos encontramos, que le hemos llamado a este samsara. Mientras estemos aquí, pues vamos a estar siendo sujetos blancos de situaciones desagradables. Hasta que nosotros, pues, decidamos trabajar para liberarnos, para salir de este lugar, de esta situación. Pero si nosotros no nos lo planteamos, no nos cuestionamos y no sabemos cómo trabajar o actuar o no sabemos cómo llevar nuestra vida, entonces nos lleva a alimentar más la preocupación, la angustia, a culpar a otros de nuestros problemas, otros como responsables de mis dificultades, de mis problemas, de lo mal que le estoy pasando, a ver en otros defectos, a hablar de sus defectos, a criticarlos, etcétera. Y claro, cuando estás viendo defecto tras defecto en otro, pues que produce enfado, molestia, rechazo. Entonces, solamente estamos aumentando nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras angustias y solo, así que somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo todavía más daño. Entonces, por eso es importante saber enfocar nuestros pensamientos para saber, bueno, este problema que me afecta, ver si hay una solución o si no tiene solución. Y si hay solución, perfecto, lo solucionamos, trabajamos para solucionarlo. Si no tiene solución, entonces tampoco hay por qué preocuparnos o angustiarnos. Mejor aún, en mi mochila llevo acciones incorrectas que he cometido y que maduran en problemas. Y si ahora tengo un problema, pues quiere decir que mi mochila de negatividades o acciones negativas cada vez está aligerando más. Y si lo pensamos así, pues nos da una apertura, una manera mucho mejor y más sana de ver y enfrentarnos a los problemas. Lo que nos da una falta. Y si nos da una falta, pues nos da una falta de abarrado. Y si nos da una falta de abarrado, pues nos da una falta de abarrado. No caer tampoco cuando tenemos un problema en la idea de pensar qué mal estoy pasando. No hay nadie que la esté pasando peor que yo. Nadie tiene la situación como yo. Yo soy el que estoy peor. Yo soy el que tengo el peor problema. Eso nos hace todavía mucho más daño. Y no es verdad. Porque dejamos a un lado a los animales, que también son seres. Hablemos de humanos como nosotros. Si tú crees, y a veces nos metemos en nuestros propios problemas, y pobrecito de mí, qué mala paso, porque a mí, a mí, a mí. Pero si empezamos a ver a otros seres humanos que están pasando por problemas mucho peores que los míos, situaciones muchísimo más desagradables que las mías, es para que yo pueda salir de ese encerramiento de mí, mi, mi problema. Y ver que dentro de lo que cabe, no estoy tan mal, soy afortunado. Y eso también es importante para que nosotros podamos, los problemas los veamos de diferente manera, y entonces poder sobrellevar con una mejor actitud nuestros problemas, viendo que sí, estará muy gordo, pero hay quienes la pasan peor. Así que no pasa nada. Porque ¿cuántas personas no pueden conseguir ni lo más básico? No encuentran alimento. ¿Cuántos hay que no tienen para comer? ¿Cuántos hay que no tienen para vestir, para taparse en un día como hoy? Y de hecho, dice Gisela, de hecho no tenemos que imaginarnos mucho. Gracias a los avances tecnológicos, podemos utilizar esa tecnología, a los ordenadores para ver cómo hay personas que están pasando situaciones muchísimo, muchísimo más difíciles y de situaciones de mucho más sufrimiento que la que podemos estar viviendo nosotros. Y es para que nos quedamos con una mente que ya, bueno, no estoy tan mal, más o menos estoy, comparado con lo que viven otros, no estoy tan mal. Y eso da una fuerza a nuestra mente para decir, bueno, tan mal, tan mal no estoy. Así que como que miras tu problema desde otra perspectiva y te afectará menos. Gracias. 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 Y antes, cuando se hablaba, pues, de las dificultades que otros seres están experimentando, pues, antes, o en nuestros reinos de existencia, pues, uno tenía que coger un libro, leerlo, o lo que otro dice, que otro se experimenta, pero afortunadamente ahora con los avances tecnológicos lo podemos ver con nuestros ojos. Ya nadie nos los tiene que contar, no lo tenemos que leer de ningún lado, lo vemos directamente con nuestros ojos. Cómo hay seres o cómo también hay animales que están en situaciones de mucha angustia, en situaciones de sufrimiento. Y no, no es que, si estamos hablando ahora de estos temas, no es con el deseo de que, ay, que sufráis más o ni mucho menos, sino el punto de vista que utiliza el budismo para que podamos ver desde otra perspectiva nuestro sufrimiento y no nos hundamos solo en nuestro sufrimiento, podamos ver, verlo desde otra manera y tener otra actitud ante ello. Porque si realmente lo pensamos de esta manera, al final veremos nuestro problema como algo muy pequeñito. Y por lo tanto, conseguirlo, pues depende de cada uno de nosotros, de cómo dirijamos nuestros propios pensamientos. También Geshe-la mencionó, conseguir la felicidad está en manos de cada uno de nosotros. Cada uno la va construyendo. Ahora hay que saber cómo se construye esa felicidad, o cómo se logra esa felicidad. Si. Ahora hay que saber. Si. Se. Si. No, 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 no. Y pues si lo tratamos de poner en palabras de cómo ir construyendo esa felicidad pues es de acuerdo y en poquitas palabras va de acuerdo a un comportamiento adecuado con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y con nuestros pensamientos. Es decir, con nuestro cuerpo ¿cómo podemos ir creando un comportamiento adecuado? Pues teniendo una actitud amable teniendo una actitud amigable una buena actitud físicamente la podemos demostrar. Con nuestras palabras pues también cuando tratamos de hablar de una manera amable honesta de una manera que no daña otro, un buen uso de la palabra amabilidad. Y cuando hablamos de nuestra mente pues trata de generar pensamientos positivos hacia los demás. Y entonces si vamos haciendo estos comportamientos al final somos felices al final estamos creando nuestra felicidad ¿por qué? porque tú cuando te portas así ya desde entonces ya desde ese momento estás sintiéndote bien. Y entonces con ese comportamiento vas a atraer a la gente y vas a tener cada vez más más amigos más amigos más gente que te quiere pues más contento más feliz y ahí vas construyendo tu bienestar. De lo contrario si tienes un comportamiento grosero brusco con los demás como por ejemplo y de hecho muchas veces la gente puede llegar a pensar es para mi bienestar es como para protegerse para su felicidad aparentemente se puede comportar de una manera dura brusca con sus palabras y en el fondo lo curioso es que está creyendo que ahí pues está construyendo su bienestar es para mí para que yo esté bien pero con esa actitud lo único que está creando es alejar a los demás ni la propia persona se encuentra bien va alejando a los demás va creando enemigos en realidad enemigos como tal en el budismo se dice no existen en enemigo externo seres que sean enemigos enemigos porque en realidad todos los seres en alguna ocasión han sido nuestras madres no hay ni un solo ser que no haya sido nuestras madres entonces no no hay enemigo en sí pero cuando llamamos enemigos es cuando aquella persona que a la que te sientes distante ajeno lejana entonces entre entre más creas una actitud desagradable con tu cuerpo con tu palabra con tus pensamientos más y más y más estás alejando a los demás y más sufrimiento te vas creando por cierto el enemigo auténtico existe pero existe en nuestra propia mente y esto se le llaman las emociones aflictivas o engaños eso sí que son los enemigos de verdad se le llaman el enemigo y en los dos años 100 personas. Si, los dos años tenemos un aumento de la masa y tenemos un aumento de la masa. Eso es que son un aumento de la masa y se adaptan en los dos años. es que sí, y a la cunidad, la creación de la cunidad, la cunidad, y levate a la cunidad. Todo esto es más alto. Siempre hay un cunidad de las cunidad y además se aumenta. La cunidad y está no se aumentando, y luego se aumenta. También el cunidad tiene que ser uno. Entonces, Cuando, hablando de las emociones Las emociones aflictivas, que hemos dicho estas, o engaños, son nuestros enemigos, se refiere a que cuando, porque a fin de cuentas llamamos enemigo aquel que nos daña, entonces cuando nosotros, estas emociones están dentro de nuestra mente, cuando nosotros dejamos que estas emociones negativas invadan nuestra mente, damos ese espacio, invaden, entonces vamos a actuar bajo el poder De esas emociones negativas, y el acto que vamos a realizar es un acto incorrecto, un acto, ¿por qué? Porque es movido por una emoción negativa, es movido por un engaño, y eso nos lleva a acumular una acción incorrecta Nos involucramos en una acción incorrecta, y claro, eso va a traer una consecuencia, y la consecuencia que va a traer, lo que va a traer a la larga va a ser malestar, negatividad ¿Por qué? Porque la propia acción es una acción negativa, entonces el resultado de esa es también algo desagradable Nos creamos a nosotros, por lo tanto, con nuestras acciones nos estamos haciendo daño, nos afectamos a nosotros mismos En cambio, si nuestra mente tratamos de que esas emociones negativas, no darles mucho espacio, no permitir que dominen a nuestra mente Y actuamos así, no dejando que las emociones negativas nos afecten, llevamos a cabo una acción, esa acción va a ser correcta, va a ser una acción buena Y por lo tanto, una acción que como consecuencia nos va a traer bienestar, nos va a traer felicidad, nos va a traer lo que buscamos, esa felicidad Por lo tanto, en otras palabras, cuando nosotros cometemos acciones negativas o acciones no virtuosas, lo que va a surgir de ahí va a ser solo sufrimiento De ahí es donde proviene nuestro malestar, nuestras dificultades Mientras que si lo que buscamos es ser felices, pues hay que saber que cuando actuamos de manera correcta, virtuosa, acumulamos méritos De ahí va a nacer la felicidad Pero claro, a lo mejor lo podemos llegar a entender, lo escuchamos una, dos, dos veces Y si, lo llegamos a entender, pero para que surja ese cambio en nosotros, esa transformación Luego está solo con escucharlo, uno, dos veces, hay que estudiarlo también por nuestra cuenta Especialmente estudiar la presentación de la ley de causa y efecto Cómo cada causa trae una consecuencia, qué tipo de causa, qué tipo de consecuencia trae Esto es muy importante, porque es lo que nos va a llevar a, entre más tengamos conocimiento de la ley de causa y efecto Más lo pensamos, más creemos en ella y más cuidadosos seremos a la hora de actuar Porque estaremos observando nuestras acciones, las consecuencias que pueden traer nuestras acciones Por ejemplo, y de hecho hay muchos ejemplos en nuestra sociedad que apoyan Que nos pueden servir como ejemplo para ayudarnos a este análisis Como puede ser una persona, perdón, un padre y una madre que a lo mejor dejan una herencia Y entonces vemos que hay gente que deja una herencia Hay quienes, el hijo que recibe esa herencia, hay quienes la aumentan Hay quienes se la gastan toda y hay quienes pues se mantienen igual ¿Por qué no se, si fuera, por qué esa variedad? Porque algunos sí la pueden aumentar, otros se la agotan, desaparecen, se la roban Y otros pues se quedan igual, pues eso depende también de si ellos han acumulado las causas para tener esa riqueza o no O para mantener esa riqueza o no Porque no importa que se le dé la herencia También el que la recibe, el que pueda tenerla, disfrutar de ella o no Depende de si ha creado las causas para tener ese bienestar, esa riqueza O si no ha creado las causas, por más que los padres le hayan dejado una buena herencia Se desaparece esa herencia y no puede disfrutar de ella Si no ha creado las causas, no experimenta el resultado Y como estos muchos otros ejemplos que si realmente nos queremos poner a pensar Y a darle vueltas, podremos encontrar muchos ejemplos Jorgeuma sagen, que si tiresamos de su grande, escuchamos así Ya por eso en caras revuelo personalmente, nos dispo blooming en un minuto. En un minuto que la gente se mete en una placa, y a nosotros también nos molestamos pzung a la llave de agua. Puntamos a gente con agua y a una llave de agua. Puntamos, usamos en el bosque. En una llave de agua. Así que es muy importante que nosotros a través de este análisis, reflexión podamos generar esa confianza o creer en la ley de causa y efecto pero basada en ese análisis y es importante también porque estamos viviendo una época difícil en el sentido de que estamos en una sociedad en la cual están más enfocadas a ver a los demás a ver los defectos de los demás los errores que cometen, lo bueno y lo malo que cometen más que estarse observando a uno mismo vivimos una época en la que al otro se le analiza, se le investiga si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal si ha hecho esto, si no ha hecho eso estamos muy atentos de los demás de lo que hacen o dejan de hacer pero no de lo que nosotros estamos haciendo y dejando de hacer cuando en realidad lo que nos va a ayudar es observando a nosotros deberíamos estar al pendiente de nosotros observándonos a nosotros qué hacemos, qué no hacemos más que estar al pendiente del otro de lo que hace o deja de hacer de lo bueno o lo malo que está haciendo el otro hay que estar al pendiente de nosotros mismos de lo que estamos haciendo observar nuestros actos ahora, tampoco es quedarnos solo en observación observamos nuestros actos vemos cómo nos comportamos pero también hay que provocar que cuando vemos que vamos a correr el riesgo de cometer una acción incorrecta frenarnos como nos estamos observando diciendo no, 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 eso no está bien no me va a ayudar me va a traer consecuencias negativas y estar al pendiente de que cada oportunidad que tenga en la vida que se me presente hacer algo bueno hacer algo por los demás servir, ayudar y crear acciones virtuosas así que más que estar observando lo que hace el otro y deja de hacer sus errores que comete hay que estar observando lo que nosotros hacemos los errores que también cometemos lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo con nuestra palabra y qué tipo de pensamientos estamos generando lo que estamos viendo las cosas porque luego vamos a decir es decir bueno hay que decir la palabra que más hacemos que eso nos celebramos que no la gente como la gente va con nosotros que la gente y y la gente y la gente con nuestra la gente la gente Es necesario también cultivar la paciencia. Ver cómo tratar de cada oportunidad que tengamos en la vida, aplicar la paciencia. Y es que cuando podemos aplicar un poco de paciencia, los beneficios que obtenemos de eso son muchísimos. Vale la pena el esfuerzo de ir aplicando paciencia. Porque entre más aplicas esa paciencia en tu vida, más feliz eres en esta vida. Y más feliz serás en las vidas futuras. Hay muchos, muchos beneficios, muchas consecuencias positivas de aplicar la paciencia. Por ejemplo, uno de los resultados, además secundario, no es el resultado principal, un resultado secundario de haber practicado paciencia es que en la vida futura tendrás un aspecto muy bonito, muy atractivo, tendrás belleza. En cambio, si nos dejamos llevar por lo contrario de la paciencia, que es el enfado, si nos dejamos llevar por el enfado, la molestia, etc., entonces solo nos estamos perjudicando. Y eso también va a traer consecuencias negativas, consecuencias desagradables. Por ejemplo, a nadie nos gusta, o bueno, sabemos que el ser feo, el ser, estar feo, pues no es algo muy agradable. Entonces se dice que una de las consecuencias secundarias del enfado es que en la vida futura tendrás un aspecto feo. Serás poco agraciado. Y eso es solo una consecuencia secundaria. Para que así nosotros, viendo las ventajas de uno, las desventajas de otro, entonces nos animemos cada vez más a practicar paciencia. Y esto de hablar de las vidas futuras no es algo exclusivo del budismo. De hecho, prácticamente todas las religiones nos están hablando de una vida futura. Y que precisamente como nos hablan de una vida después de esta, por eso hablan de la necesidad de comportarse bien, de cambiar, de transformar, para que en la próxima vida nos vaya bien. Germán, esto es para ti. Como hace mucho que no te ve en clase, entonces... Se está desquitando conmigo, a ver si... Quiere preguntarte, ¿Cuál es lo que tenemos que cambiar? Porque está hablando de que las religiones buscan el cambio, la transformación. ¿Qué? ¿Cambiar qué? El apego a esta vida. Todavía ni siquiera llegamos al nivel de egoísmo. ¿Tienes más por la misma? Tres niveles. ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? Sí, se tiene que cambiar. ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? Tú sí 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 sí. Tú sí 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 sí. Tú sí 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 sí. Pues precisamente lo que has dicho el primer nivel cuando hablamos de los tres niveles el primer nivel que de hecho es el que estamos compartiendo con todas las demás religiones y de hecho es lo que hablan de transformarse porque lo que enfatizan es no te apegues no te aferres solo a las cuestiones de esta vida hay una vida que viene después de esta y que si ahora te comportas bien pues entonces lo que viene después de esta vida será propicio será bueno entonces por pensar ya más en la vida que va a venir después de esta en ir preparándose para que la próxima vida que viene ya entonces estás dejando atrás el aferramiento de esta vida y ya estás pensando con teniendo ya estás actuando teniendo en mente principalmente las vidas futuras y ese es el primer nivel ¿cuál es el segundo nivel de transformación? y esta es para no nos sabemos tu nombre el que le gusta escribir en el ordenador ¿cómo te llamas? me llamo Pedro Pedro igual que Pedro este pues hoy no tenemos ese Pedro al de pelo blanco pues no lo sé tal vez sé abandonar el sufrimiento y buscar la felicidad vamos a siguiendo la misma línea que ya comenzamos hablamos de tres niveles de transformación primer nivel de transformación segundo y tercero el primer nivel de transformación que de hecho es un nivel que también se comparte con todas las demás religiones que es empezar a pensar la transformación es ya dejar de preocuparnos tanto por esta vida y empezar a transformar nuestra mente en pensar más en las vidas futuras y plantearnos más la vida futura y trabajar para lo que viene más que solo de esta vida el segundo nivel de transformación que ya no es compartido con las otras religiones que eso ya es exclusivo del budismo ¿cuál es la transformación que se pide? o de la que se habla pues sería de abandonar el samsara pero la transformación siendo más específico ¿qué es lo que tienes que trabajar en qué tienes que actuar para dejar el apego al samsara o la ferramenta al samsara? ¿en qué hay que trabajar? ¿el sufrimiento? ¿ver el sufrimiento? ¿ver el sufrimiento? ¿ver el sufrimiento? ¿ver el sufrimiento en el samsara? ¿no? ¿ver el sufrimiento? ¿ver el sufrimiento? nada, me pasó borrisa yo siento que yo merece para los demás y tener paciencia como lo ve muy animado levantando la mano dice el micrófono bueno, habla trabajar para los demás y tener paciencia pero cuál es el tercer nivel entonces pasemos al segundo vamos al tercer nivel de transformación ahora estamos en el dos lo que ha dicho Migue eso es hablar ya del tercer nivel ahora estamos en el dos en el dos ¿en qué tenemos que trabajar? yo creo que en valorar la vida humana el renacimiento humano ¿no? ¿Qué es eso? respuesta que dice que te ve con cara de... No, de que como que el... No. ¿La sabe o no? ¿Has dicho algo? No. Ale, Germán. ¿Los tres adiestramientos superiores? ¿La vas a...? Germán dice, Germán es muy listo, como me ha visto con la mano que yo y... La meta es conseguir la renuncia. Ahí estamos de acuerdo con lo que hablaba. Pero lo que Geshe-la quiere es que le digan es cómo se consigue el trabajo que hay para conseguirla. Al contemplar los sufrimientos de este mundo y ver cómo sufrimos aquí y ver que la naturaleza del samsara es sufrimiento, eso nos lleva a trabajar para salir del samsara y se hace generando la renuncia. ¿No? 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 Tampoco, 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 Tampoco. Lo que has dicho es verdad, hay que mirar el sufrimiento, pero para que realmente se pueda, hay un proceso, hay unos pasos a dar. El primer paso sí es lo que has dicho, observar el sufrimiento, ser conscientes del sufrimiento, darnos cuenta de lo que es el sufrimiento. Siguiente paso, ¿de dónde proviene el sufrimiento? ¿Qué lo origina? Entonces, cuando tú ves qué es lo que está provocando el sufrimiento, cuando tú conoces su origen, la siguiente pregunta es, ¿y es posible eliminarlo? ¿Es posible destruirlo por completo? ¿Es posible salir de todo ese sufrimiento eliminando el origen? ¿Es posible? Y ahí viene la verdad de la cesación. Y nos habla de que es posible, sí que se puede cesar con ello. Y entonces, el siguiente paso, ¿cómo se consigue? ¿Cuál es el método? ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir ese estado de la cesación? De cesar por completo el sufrimiento. Por lo tanto, estamos hablando de las cuatro nobles verdades. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir ese estado de la cesación? ¿Has marido? ¿Qué es lo que hacer para conseguir ese estado? No, no, no. El Buda, cuando hizo girar por primera vez la rueda del Dharma, habló del sufrimiento, habló de cómo todo lo que estamos sujetos es de sufrimiento y todo lo malo, lo malo que es este lugar en el que nos encontramos y que no podemos esperar mejor más que es de esa naturaleza. Sin embargo, también habla de que hay una salida. Este es un lugar desagradable, pero podemos ir a un lugar mejor. Y es entonces cuando nos está hablando de este tema. Primero, nos está hablando del sufrimiento, que lo reconozcamos. Y en segundo lugar, ¿de dónde proviene ese sufrimiento? Hay una causa que trae como resultado el sufrimiento. Hay una relación causa-efecto, una causa que trae resultado-sufrimiento. Pues estas son las que debemos eliminar. Esta causa y este resultado es el que queremos eliminar. Y al eliminar estos dos, entonces, ¿qué podemos conseguir? Pues conseguimos la cesación, que es la liberación. Aplicándonos en el camino, podemos alcanzar esa verdad de cesación. Cesar por completo el sufrimiento. Pero claro, para que nosotros podamos estar cada vez más conscientes de todo esto, necesitamos estudiarlo por nuestra cuenta. Queremos que nosotros nos gustemos de este tema. Entonces, de hecho, cuando hablamos de estas cuatro nobles verdades, están también incluidas una estrofa que dice todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Entonces, toda la existencia es de sufrimiento. Todos los fenómenos están vacíos, todos los fenómenos tienen ausencia de identidad. Cuando tú comprendes esto, entonces puedes lograr alcanzar, ir más allá de la miseria, ir más allá del samsara, alcanzar la felicidad de nirvana. Y así que nos ha dicho, todos los fenómenos, todos, todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente, están vacíos de identidad. Y esto es lo que nos está favoreciendo, lo que nos va a llevar, comprendiéndolo, nos va a llevar a la liberación. Y es ahí donde entramos en nuestro texto, en el cual estamos hablando precisamente de este tema, la ausencia de identidad en los fenómenos. Y lo que no sabíamos, lo que nos ha quedado es que se estuvo hablando de que estos fenómenos están compuestos por partes. No es un único, no es unitario, sino está formado, lo que da lugar a ese fenómeno, a los fenómenos, está formado por partes. Y entonces, la siguiente afirmación que vamos a, que se va a rechazar, es la que dice, bueno, pues si están formados por partes, entonces esas partes tienen que existir de manera inherente, o existir inherentemente, o establecerse inherentemente. Y de hecho, también estábamos hablando de que en realidad no existan vacíos de existencia inherente, que incluso desde el principio, desde que moran hasta que cesan, está vacío de existencia inherente. Estamos en la estrofa número 70, que dice, también el comienzo, el medio y el final han de ser analizados como un momento. Por consiguiente, el comienzo, el medio y el fin, tampoco son establecidos por sí mismos, o tampoco existen por sí mismos. No, 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 no. Entonces, estamos hablando también de que son momentáneos. Hay un momento que es el principio, un momento que es el de medio, y un momento que es el final. Pues tanto ese momento de principio, medio y final, no pueden existir por sí mismos, inherentemente. porque si existiera inherentemente entonces no podría darse ese segundo momento ese momento medio, ese momento final y precisamente porque estamos hablando de que son momentáneos y que es como, y eso también significa que son partes lo que lo conforman, una parte que la primera la media, la final por lo tanto tienen que existir de manera no pueden existir de manera inherente porque si existían inherentemente no podríamos hablar de un objeto que fuera que no fuera, si existían inherentemente, entonces no podemos hablar de ese momento que van pasando de ese momento primero, segundo o final, esos tres momentos que son también partes que también dan lugar a ese objeto no podríamos hablar de esas partes de esos momentos si existían inherentemente y la verdad del hecho de llamarlo no existe inherentemente está vacío de identidad es verdad que esos términos nos suelen sonar muy extraños son raros pero yo creo que la mayoría de vosotros ya saben de qué estamos hablando estás moviendo la cabeza creo o no entonces cómo tenemos que encontrar cómo ir analizando aquello que nos lleva a encontrarnos con que no existe inherentemente por ejemplo si lo analizas en ti mismo buscar en las diferentes partes del cuerpo y de la mente ese yo que parece existir independientemente si lo analizamos No, no, no. No, no, no. Lo llegamos a sentir, lo llegamos a creer y está muy arraigado, muy fuerte nosotros y decimos mi mente, mi cuerpo, el que habla mal de mí a mis espaldas, el que a lo mejor me va a dar un regalito. Espero que me haga un regalito o aquel que dice cosas agradables o que lo que me gusta, lo que me disgusta. Hay algo al cual nos estamos identificando, el que espera algo, el que no le gusta algo, el que quiere algo. Ese yo con el cual nos identificamos hay que buscarlo porque está muy claro que nos estamos identificando con un yo. ¿Dónde está? Y como lo estaba describiendo ahora Germán, lo empiezas a buscar desde la punta de tu pelo hasta la punta de la uña de tus pies. ¿Dónde está ese yo? Al final te das cuenta de que en esa búsqueda, que bueno, aquí este cuerpo es simplemente un cuerpo de un ser, de una persona, pero no está el yo, yo con el cual me identifico. Entonces pasas a la mente, igual empiezas a ver tu propia mente, a desmenuzar tu mente y al final dices, bueno, pues esta es la mente de un ser, nada más, pero ese yo tan fuerte, tan arraigado, que lo siento tan real, ¿dónde realmente está? Pero cuando lo buscamos, de verdad lo buscamos, no lo encontramos. La gente dice, no, no, me descartan. Lo que no le buscamos, que haces de un ser, nada más, pero nunca se quedan con un cordón, no te recorre algo. La gente dice, la gente, la gente tiene 10 años y la gente tiene 12 años, y la gente tiene 10 años. Y al igual que también podemos aplicar esta búsqueda incluso también en las cosas. Supongamos en una cosa que para ti sea de mucho valor, que tenga mucha importancia, que supongamos tu reloj es mi reloj. Y tú lo ves como ese reloj como independiente, unitario, algo muy valioso. Pero cuando tú empiezas a investigar al reloj, dices, bueno, ¿dónde está el reloj? Ese reloj tan sagrado, tan especial, tan fuerte con el cual estoy identificando dónde está. Y entonces empiezas a ver, bueno, el reloj empiezas a desmenuzarlo, pues no son la correa. Eso solo es la correa del reloj. El reloj tampoco es el cristal que lo cubre, ni las manecillas, ni los números, ni los minuteros. Ninguno de esos en sí es el reloj. Por lo tanto, tampoco logra. Ves que está, ves por todas las partes, ves que todas las partes son partes que lo forman. Pero el reloj en sí, el reloj ese tan especial, tan sagrado para ti, no lo llegas dónde está. Y cuando lo analizas y analizas, no lo logras encontrar. Y esa es la realidad de los fenómenos. Esa es la realidad de todo lo que nos rodea. No existe inherentemente. Y yo sé que este es un tema que es importante, pero también es difícil de que se asienten nuestras mentes, de difícil comprensión, porque estamos hablando de la vacuidad. Y la vacuidad, como ya saben, es un tema que de por sí ya es un tema difícil. Entonces, lo que estamos leyendo ahora, las estrofas que estamos leyendo ahora, están relacionadas con ese tema de la vacuidad. Y luego también, pues, nos están hablando, ahora, la siguiente estrofa, utilizando un análisis de uno y de sus partes, ver que no existe uno y que está formado por partes. Pero como esas partes, a su vez, no son individuales, forman parte de... Y este tipo de razonamiento es, de nuevo, con la idea de cesar o rechazar que existe inherentemente, que las cosas existen inherentemente. Perdona, José, que hasta ahora no te he hecho ninguna pregunta, disculpadme. Dime los cinco razonamientos que se utilizan para afirmar la ausencia de existencia inherente. Yo comenzaba que me iba a librar esta noche, pero nada, no hay manera. A ti no te dejo en paz, dice. Cinco razonamientos. El de la astilla barra. El de la interdependencia. El razonamiento canaliza la causa de los fenómenos. El razonamiento canaliza los resultados de los fenómenos. Debo. Debo. Ah, vale. ¿Eso está con lo de la espinilla del Dorje? ¿Cómo era? La astilla. La astilla. El razonamiento de la astilla barra o astilla de diamante. Ese es el resultado. No me acuerdo de más. La que acabamos de mencionar, la más fácil, la acabo de decir. El de uno o muchos. Sí. El razonamiento de uno o muchos. Sí, sí, ok. Sí, sí, de tantalas. Todos los has dicho y el que acababa más o menos de introducir. Vale, pues este razonamiento que hay de uno muchos, de uno parte, son dos estrofas, ocho líneas. Sí. 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 Estamos en la estrofa 71 y 72, que dice así. Debido a tener muchas partes, no hay unidad. No hay nada sin partes. Además, si uno no existe, varios no existen. Entonces, porque la existencia no existe, también la no existencia no existe. Si se piensa que gracias a la desintegración o gracias a un antídoto, una cosa existente se convierte en no existente, entonces, ¿cómo si una existencia podría haber desintegración o antídoto? Dice, suponiendo, vamos a poner un ejemplo de un fenómeno que sea una forma. De forma, de forma. Entonces, no es verdaderamente uno, no es verdaderamente, entonces tendría que ser varios. Forma, si dices que no es uno, entonces tiene que ser varios. Y el que, esto está escrito en forma de debate. Y el otro, si tú das esa afirmación, pues el otro te va a decir, esta razón no es establecida. No es correcta. No es de acuerdo. El otro te va a decir, si uno sale de un mirado, un mirado de un mirado, un mirado de un mirado, pues el otro te va a decir. Y si aquello que tiene forma, si la forma no es válido porque aquello que tiene forma no existe verdaderamente, porque si habláramos de que las partes existieran verdaderamente, entonces sería imposible que estuviéramos hablando de uno que no existe verdaderamente, pero que las partes sí existan verdaderamente. Las partes a su vez tampoco pueden existir verdaderamente. Al igual que hemos dicho, ni el uno ni sus partes pueden existir verdaderamente. Es como decir, que se la puso un ejemplo, es como tener dos personas. Si tú dices, hay dos personas, y cuando empiezas a mirarlo y dices, pero si solo estás tú, ¿dónde está la otra? Entonces es incorrecto. Si hay dos personas es porque alguien aparte de ti. Entonces, si tú dices que el uno no existe inherentemente, pues el varios, las partes, tampoco pueden existir inherentemente. Tendrán que existir, no podrán existir inherentemente como el uno tampoco existe inherentemente. Hemos puesto el ejemplo de forma, de ver esa forma como si fuera una, como si fuera varias. No es posible que exista inherentemente. Y eso mismo, esto es el forma, lo puedes aplicar ahora a todos los fenómenos, en donde se llega al razonamiento de que no puede existir ni el uno ni los varios como inherentemente. No, no puede existir ni el otro. Y dice, condenando con lo de la forma, dice, si la forma está vacío de existencia verdadera, entonces, entonces, si estamos planteando que si la forma, si existe verdaderamente o si no existe verdaderamente, precisamente, la forma, precisamente, por la manera en la que está compuesta por partes, etc., nos está afirmando que no puede existir inherentemente. No existe inherentemente, porque si existiera inherentemente, no estaría dependiente de sus partes. Y en el Bodhisattva Cherevatara dice, tanto el objeto de análisis como el que analiza, ambos son dependientes. Por lo tanto, no existe inherentemente. Y yo creo que ahí es cuando se aclara más, porque nos dice, si estamos hablando que, volviendo a la forma, como ejemplo, está dependiendo de partes, son partes lo que está dando lugar, esas partes están dando lugar a la forma, Entonces, precisamente, porque depende de esas partes, existe vacío, no existe inherentemente. No hay existencia inherente ni en la forma, y por lo tanto, no hay existencia inherente en las partes tampoco que están conformando a la forma. Y por eso, vuelvo a decir, precisamente porque es dependiente, está claro que no existe inherentemente. Y por lo tanto, todo esto es también para decirnos que, así como lo hemos aplicado, el análisis que nos lleva a ver cómo la cosa no existe inherentemente, pues también aquello que sirve de antídoto, aquello que destruye la existencia cíclica, incluso el nirvana, demás, tampoco existen inherentemente, porque siguen siendo dependientes, siguen dependiendo de algo, y por lo tanto, no pueden existir inherentemente. Está hablando de la siguiente estrofa, en donde dice, si piensas que la desintegración o el antídoto que se refiere a los antídotos de las emociones negativas, estas tampoco existen inherentemente. ¿Quieren preguntar algo? ¿Dudas? ¿Ninguna? Pues entonces lo dejamos aquí, página 236, estrofa 5. ¿Verdadottir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.